Es el de los residenciales de ancianos, donde han habido brotes y donde también, como hablaba Rady recién, se aproximan las fiestas y todos sabemos que cuando llegan ese momento va a haber más visitas, va a haber gente que quizás la saquen para compartir con su familia y eso podría aumentar también los contagios. Para hablar de este tema y de cómo se va a manejar y de cómo están tomándolo en el colectivo de las residencias, vamos a hablar con Juan Esparkov, vocero de la Asociación de Residencias de Adulto Mayor. Juan Esparkov, bienvenido a Esparkov. Muchas gracias, muy amable. ¿Cómo están tomando la proximidad de estas fiestas? ¿Cómo se están preparando? ¿Qué va a pasar con los residenciales de ancianos cuando llegue el momento de las fiestas? Bueno, nosotros tenemos algo de preocupación en el sentido de que muchos familiares han planteado los residenciales la concurrencia en forma presencial, en masa o no, y sobre todo algunos familiares que plantean la necesidad de llevarse el residente durante unas horas a festejar a sus domicilios y traerlo en la madrugada como supuestamente es costumbre hacerlo. Nosotros lo que convocamos desde nuestra asociación es a los familiares, por favor, cuidar el resto de los residentes, aquellos a los cuales no les es permitido físicamente o psiquiátricamente la movilización por ni siquiera tener la sensación de la fecha que se está aproximando. Entonces, queremos que por un solo residente que pueda estar en condiciones físicas y anímicas de salir a la casa de un familiar a festejar por unas horas, no pequemos el hecho de que podamos contagiarnos en el resto del residencial y ahí comprometer a los funcionarios que son los que en estos momentos están haciendo las mejores tareas y el resto de los residentes que no tienen su propia defensa, por supuesto. Un ingreso de un paciente o de un residente infectado es una gran complicación para el residencial. Nosotros no tenemos un protocolo claro todavía para las fiestas, dicen que ya se está elaborando y que en breve nos van a proporcionar, pero creemos que va a ir por la línea de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Si ahora no era imperiosa la necesidad de salir a una policlínica en una mutualista a realizar un control, una repetición de medicamentos, creemos que por esa misma línea tampoco sería imperiosa la necesidad de salir a festejar las fiestas a la casa de un residencial, a la casa de un familiar, sabiendo que el día de la madre, el día del padre y el día del abuelo tampoco lo hicieron. Esparco, hoy ¿cuál es la situación? Porque recién decía, si no era imperioso salir a una policlínica a hacerse una curación, no es imperioso salir a una reunión familiar, ¿hoy no se sale a una policlínica, por ejemplo? Desde el 31 de agosto, el último protocolo del Ministerio de Salud Pública aconseja que en el caso de una consulta con un médico en policlínica, si es posible se puede hacer vía telefónica o vía Zoom, pero en lo que podamos nosotros evitar la concurrencia en forma presencial, que es obvio que no hay más remedio porque las enfermedades igual siguen, el resto de las enfermedades igual siguen, y son muy puntuales las consultas en policlínica, con mucho protocolo a la salida y mucho protocolo al ingreso. Cada uno de los residenciales que en su planta física puedan contener un residente durante cinco días en cuarentena, esos son los que se permiten enviar los residentes a consulta, tener la consulta y venir durante cinco días a estar aislados dentro de una habitación que la puedan tener al respecto. Pero lo más preocupante aún no es solamente eso, lo más preocupante es cuando el médico viene al residencial. Nosotros estamos notando que los médicos, las curaciones por parte del personal de enfermería o los practicantes de medicina, no están cumpliendo con el protocolo del Ministerio de Salud Pública. Los elementos de protección personal, como tapabocas, sobretúnica, guantes y gorros, hay muchos practicantes o enfermeros o algunos médicos de radio que vienen a hacer repetición de medicamentos que dicen no tenerlo porque la mutualista no se los da o dicen no tenerlo porque nadie le dijo. Pero si nosotros tenemos que contener a los residentes en una burbuja que es nuestro residencial, nosotros damos por entendido que cuando un médico viene a ver a un residente, a un residencial, tiene que cumplir con las medidas que imparte el Ministerio de Salud Pública. El equipo de protección personal es obligatorio en todo aquel personal de la salud, de cualquier prestador de salud, que va a ingresar a un residencial a tomar contacto con un residente. Sea un fisioterapeuta, sea un profesional médico, psiquiatra o cualquier otro tipo de médico que haga domicilio o el practicante de medicina que viene a realizar una curación o simplemente el personal de enfermería que viene a hacer una extracción de sangre o una extracción de orina. Es obligatorio traer el equipo de protección para el ingreso. Esparcov, ¿esto es común o son casos muy puntuales en algunos especialistas? Yo creo que son casos demasiado puntuales que ya van a pasar a lo común. Hay muchos que lo están cumpliendo, las emergencias móviles casi todas lo cumplen, se cambian a la puerta de entrada, se ponen el equipo e ingresan, pero hay practicantes y hay personal de enfermería y me pasó a mí en concreto el viernes pasado a las 7 y 20 de la mañana, personal de enfermería de una mutualista vino a hacer una extracción, no cumplió con la medida, le dijimos que no podía ingresar, nos dijo que el familiar después se comunicara con la mutualista para re-coordinar la hora, pero me dio la razón después porque a los 20 minutos ingresó con todo el equipo, o sea, lo tendría en el vehículo a media cuadra o directamente no se lo quería poner. Esparcov. Entonces nosotros consideramos nuestra burbuja para protegerla, la debemos proteger, sobre todo porque si un solo funcionario llega a tener un COVID, se nos complica absolutamente a todos, los funcionarios y los residentes, ¿verdad? Esparcov, ¿esta situación ustedes la han denunciado, han comunicado al Ministerio de Salud Pública que está sucediendo, esta falta de implementos? Hay casos puntuales donde los propietarios han sido asesorados por su director técnico, cada uno de los residenciales tiene el suyo propio, y han hecho la denuncia a un teléfono de línea al Ministerio de Salud Pública. Hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta, nosotros no hemos sido convocados por el Ministerio de Salud Pública hasta ahora para ni siquiera participar de los protocolos de visita ni nada por el estilo, pero en conocimiento están. Es más, creo que en el día de mañana vamos a elevar una nota al Ministerio de Salud Pública haciéndolo de forma más, lo más escueta posible, pero formal, donde Adorama tiene que pedir un pronunciamiento a los efectos de que se nos indique cuáles son las medidas a tomar para la fiesta, pero así también recalcar que el protocolo está vigente para las instituciones también y no solamente para los residenciales. Esparcó, es preocupante lo que nos dice, porque mientras estamos pidiéndole a los familiares de la gente que está en los residenciales que traten de no sacarlos para la fiesta, lo cual para las familias es algo que no es fácil de asumir, porque obviamente van a querer compartir con sus seres queridos, y mientras también se hace mucho hincapié en la conducta de los jóvenes, en las fiestas, en fin, nos está diciendo que el propio personal de la salud cuando visita lugares de máximo riesgo no cumple con los protocolos, realmente deja un gusto amargo. Perdón que te sume algo, porque además es con dos argumentos que son realmente muy sorprendentes. Uno es que no se lo proporcionen desde los propios centros, algo que es bastante grave a esta altura de la pandemia, y lo otro que lo dijo al pasar es que nadie les dijo que tenían que utilizarlos, algo que también es insólito, ¿no? O por ejemplo, un médico de radio que vino a hacer repetición de medicamentos y yo mismo lo paré en la puerta antes de ingresar y le dije, doctor, hay que ponerse el equipo de protección. Me dice, yo vengo de otros lugares y a mí no me los han pedido. Bueno, le digo, pero en esta residencial no se puede ingresar sin el elemento de protección personal. No sé lo que ha hecho en otros residenciales. Y así mismo, viene de otros residenciales. Por lo tanto, puede transportar perfectamente bien el virus de un lado a otro, o en la calle, o donde sea. A mí me llama mucho la atención. Nosotros cuando llamamos un médico de radio o pedimos personal de enfermería para una extracción, siempre le aclaramos a las telefonistas, porque acá hay un teléfono en el medio y una recepcionista en el medio, siempre les aclaramos que es un residencial y que tienen que traer el equipo de protección. Ahora, si la telefonista o alguien o la parte interna de la mutualista no lo transmite a quien deba, yo creo que hay una falla en algún lugar y, bueno, eso habría que solucionarlo. Sobre todo, en la mentalidad de cada uno de los que toca timbre en un residencial, sabiendo que es un residencial y que debería de protegerse. Y estoy llamando a todos los propietarios de los residenciales a imponerse en esa medida, no dejar entrar a nadie que no tenga un equipo de protección personal. Tampoco se lo tenemos que brindar nosotros, porque nosotros lo tenemos ya asumido en el costo nuestro para nuestros funcionarios, para el personal que está trabajando en esa residencial y para algún familiar que tiene la necesidad imperiosa de ingresar a ver un residente. Pero no así para todo el personal de enfermería o de salud que viene de afuera, porque se supone que ellos ya lo tienen porque es el prestador que se lo tienen que otorgar, ¿verdad? Esparcó, ¿cómo es la situación anímica en general de los residentes? Porque uno puede entender perfectamente cuál es su preocupación a propósito de entender que es mejor que no haya salidas, sobre todo para quienes están mejor de salud, en la fiesta, por un tema de precaución justamente. Pero también uno se pone en el lugar de esas personas que están lúcidas, que ya son mayores, que se han atravesado toda la pandemia con pocas visitas y el hecho de no salir en la fiesta, de no poder ver a sus familiares en las fiestas, tiene que ser algo muy fuerte, ¿no? No es lo mismo pedirle a los jóvenes que de repente se aguanten un fin de semana para no ir a una fiesta a que las personas mayores de repente no pasen una de sus últimas fiestas con su familia. Interesante lo que pregunta y es muy oportuno por el hecho de que estamos desde el 13 de marzo, perdón, con las puertas cerradas. Hay un alto porcentaje de residentes en un residencial que tiene sus capacidades mentales bastante disminuidas, o sea, están en una demencia senil, en un Alzheimer o en determinada postura emocional que no se dan cuenta de la fecha, ni el calendario, ni el día, ni nada. Y una mínima proporción de esa población es la que se encuentra en estado lúcido. Ahora, como están en un ambiente fijo todo el año y desde hace muchos años, es prácticamente un día más todos los días. Yo discrepo mucho con la mayoría de los que están opinando en estos momentos diciendo que hay una pandemia de depresión a nivel de los residenciales y es mentira. Los propietarios de los residenciales con su director técnico a la cabeza le buscan todas las soluciones posibles para que sigan amenizados en la vida diaria entretenidos en la vida diaria con profesores de educación física con profesores de alguna otra tipo de terapia ocupacional manualidades cantos Esos son los mejores casos igual, ¿no? En la mayoría de los casos y diría que en todos los residenciales de Adorama es lo común es el entretenimiento la vida diaria están acostumbrados a ver cara a cara a todos los funcionarios que ya los conocen desde hace años están, si se quiere en mejor situación emocional que aquellos residenciales que aquellos ancianos o adultos mayores que en este momento hace ocho meses están encerrados en sus domicilios solos o con algún familiar o con algún menor que está corriendo riesgo de traer el virus al domicilio que no tiene entretenimiento que no tiene oportunidades de salir esos ancianos que están viviendo solos y que son la tercera generación en una planta física en un domicilio esos son los que en realidad habría que preocuparse porque no están con gente de su misma edad como lo están en un residencial y no están teniendo actividades como lo tienen dentro del residencial los residenciales por más chicos que sean o más grandes siempre están buscando el momento la oportunidad para hacerlos participar para tenerlos activos para tenerlos en actividad plena y se las están ingeniando de la mejor manera y gracias a una cadena de whatsapp que tenemos nosotros en Adorama continuamente nos estamos pasando novedades nos estamos pasando este formas de amenizar los días estamos buscándole medidas alternativas a lo que entre paréntesis puede ser un encierro pero para ellos es un día más las fiestas el día del padre el día del abuelo el día de la madre está claro que usted puede hablar en representación de la asociación y quizás sea la situación que usted plantea también es verdad que hay un montón de residenciales que están cumpliendo ese rol que no están habilitados y que para allí la situación de las personas mayores es mucho más preocupante está claro que no es su responsabilidad pero esa situación también existe y cuando tomamos medidas así en general las puede estar perjudicando a todos ¿no? a mí me gustaría saber si lo estás diciendo porque conoce los residenciales por dentro no, no yo como propietario no, lo digo por las propias palabras que se ha dicho desde el gobierno ¿no? o sea el porcentaje de residenciales que están en malas condiciones que seguramente no son los que integran la asociación que usted representa son malas condiciones eso es público ¿no? es vulneración de derechos humanos lo dijo el 13 de marzo desde el 13 de marzo a la fecha ha pasado mucho tiempo y han pasado muchas inspecciones y ha pasado mucho intercambio de información hoy en día hay mucha gente que también afuera del gobierno está hablando por hablar y sin embargo nunca entró a un residencial y no sabe cómo funciona un residencial nosotros estamos 24 por 24 los 365 días del año y no 5 minutos como hace un médico para entrar repetir recetas y salir pero los que no están habilitados también porque los que no están habilitados tienen la obligación de llamar a un médico de radio también y los que no están habilitados nosotros desconocemos porque es el ministerio de salud pública el que los controla pero si te puedo decir que los residenciales de Adorama todos están cumpliendo con las medidas hasta el punto que al día de hoy tenemos 0 casos de COVID en nuestros residenciales y somos más de 150 residenciales en todo el país en todo el país Juan Esparcó muchas gracias por este contacto esperemos que haya protocolos y que la situación pueda solucionarse para bien de todos gracias estamos a la espera a la brevedad muchas gracias a ustedes muchas gracias nosotros vamos a la brevedad a la brevedad